Buenas tardes, bienvenidas comisionados y comisionados de la Comisión de Ambiente de la Religión Central del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. Hoy nos encontramos en la sesión número diez, indicando el jueves diez de junio del dos mil veintiuno, y vamos a avanzar con la formulación y priorización de los problemas que expresen prioridades regionales con una tercera versión. Nuevamente dándoles la bienvenida y agradeciéndoles siempre su espacio y el agendar la Comisión de Ambiente dentro de su diario y sobre todo el desarrollo de sus actividades profesionales. Bien, luego de haber realizado la verificación de quórum y que las comisionadas presentes indicaron que podían brindar un espacio hasta la una y cincuenta y cinco para esperar a otros comisionados o comisionadas. Estamos iniciando con tres comisionadas. Bien. Buenas tardes, espero que estén bien todos. Me disculpo, pues no me acordaba que como estábamos de vacaciones, me educa porque yo doy clase y me educa, doy clase, los atiendo a los chicos de una a dos de la tarde los lunes. Así que por eso entré un poco tarde. Y es licenciada Iris, ¿cierto? ¿Cómo? Licenciada Iris. Sí, dígame. Disculpe, es que no puedo, como estoy proyectando de acá, no puedo, no puedo ver los nombres, pero gracias, licenciada Iris, por acompañarnos. Ok. Bueno, hoy presentándole la bienvenida y el objetivo de la sesión, también vamos a ver, como siempre, los momentos de trabajo. Vamos a formular y revisar los problemas de tercer nivel para deforestación con los, las devoluciones realizadas por parte de ustedes y también vamos a ver, establecer las bases para preacuerdos presentados con los aportes realizados por los comisionados. Bien. El resumen acostumbrado de cómo vamos en los diferentes momentos, ya hemos pasado la instalación de la comisión de ambiente, se ha dado la familiarización con los aportes agora, la introducción a conocer y verificar los aportes agora, conocer y verificar los aportes agora con su respectiva formulación y priorización de los problemas que expresan prioridades regionales. En el ciclo de trabajo estamos atendiendo la parte número cuatro, sí, en vínculo con la priorización de los problemas, como ven en el ciclo de los dos puntos, de los cinco aspectos en los que nos vamos a encontrar, nos encontramos en la identificación de los problemas locales de la región, recordando que los ejercicios que se han desarrollado han sido con una vista regional, pero también en caso de ver la vista mucho más amplia, hemos hecho un breve momento de ver los aspectos nacionales, pero siempre recordando que en este momento el espacio de trabajo y el destino meta trabajo es la revisión regional. Bien, aspirando a próximamente establecer las bases y los rubros necesarios para la construcción de preacuerdos, entramos nuevamente a ver el punto de votación. La votación se realizará en cualquiera de las siguientes maneras a través de preguntas o encuestas incrustadas en la plataforma virtual, en este caso en Microsoft Teams, a través de preguntas y encuestas incrustadas en la plataforma virtual en uso, levantando la mano o comunicándolo en voz. Bien, he querido compartirles por parte del equipo un video muy corto, menos de seis minutos, solo como una reflexión de cómo a veces se construyen diferentes momentos para vernos luego en esas metas que nos trazamos. Procedo a compartirles el video. Gracias. 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 se formulan estas soluciones, muchas relatorías sobre cómo están enmarcados también los pensamientos críticos y también un repaso a incertaciones sobre soluciones en tiempos de los tiempos actuales. Hoy más que todo ha sido una reflexión que se ha querido presentar sobre cómo las metas pueden lograrse en base a todo un recorrido a lo largo de la construcción de momentos, así de la misma manera como hemos venido construyendo diferentes momentos, cada uno con un producto diferente, para el momento que hemos llegado también y hoy cuando veamos el Excel, con los insumos que ya muchos de ustedes, comisionados y comisionadas, no han hecho devolución, vamos a poder darle forma también a poder contar con preacuerdos que parte y un paso fundamental hacia la consolidación de los acuerdos. Bien, siempre el espacio, si querían aportar algo, comisionadas, comisionados, seguimos adelante o tenían algún aporte. Bien, comisionadas, bueno, los pasos para la formulación de acuerdos, como hemos venido trabajándolos, se ha seleccionado la categoría de Excel que se va a priorizar, en este caso la regional, las propuestas de problemas regionales o los aportes regionales, luego está clasificar y agrupar la propuesta en nivel 3, que son los cinco problemas con los que contamos actualmente en la clasificación de tercer nivel, la vinculación de problemas y soluciones provenientes a los insumos ya clasificados en el nivel 3, ejercicio también que han realizado en el que la vinculación, vimos primeramente los problemas planteados a nivel regional y luego vimos también las soluciones propuestas a nivel regional, vieron también, pudieron copiar, pudieron extraer de la hoja de trabajo de Excel estos para vaciarlos en la hoja de Excel con la que hemos venido trabajando desde las sesiones anteriores, para luego llegar al punto de vincularlos. La vinculación a nivel regional va a tener que ver mucho con de dónde provienen ambos y hacia dónde está dirigida la solución. En este caso, vamos a ver los puntos de encuentro, incluso de ver cómo problemas que están planteando diferentes provincias, ustedes pueden también verlos o apropiarlos para que sean propuestos a nivel de la región central, tal cual como lo han venido en su momento trabajando. Luego está elaborar el texto del acuerdo con el esquema recomendado y por último elaborar el título de acuerdo en 15 palabras que describa la vinculación de todos los problemas y soluciones revisadas según cada tema de nivel 3. Bien, seleccionar categoría priorizar. Primero vimos los problemas de ambiente central, ahí se escogió deforestación de los cuatro, que eran deforestación, desecho, limpieza de agua y conservación. Se seleccionó deforestación para trabajarlo, también por la cantidad que tenía, los pocos aportes que tenía, la menor cantidad de aportes que tenía y también para un ejercicio de mayor desarrollo. Luego entonces pasamos a ver ya en ejercicio también las propuestas de solución de ambiente para el problema de deforestación de segundo nivel. Bien, luego los pasos que se han seguido, ¿no? La familiarización con los aportes agora y su clasificación temática. Conocer los aportes agora para verificar que coinciden con la clasificación temática. Identificación de problemas locales y de la región y la priorización del problema. Bien, clasificar las propuestas en nivel tres y cuatro. En este caso, ustedes desarrollaron una clasificación de tercer nivel, en la cual en problemas como reforestación o alguno de los otros problemas de tercer nivel planteado, se acordó que el abordaje iba a ser desde la región central, ya que se exponía entre los aportes devueltos, que eran problemas que tenían que ver con toda la región central y específicamente no sólo con una provincia. Bien, para la vinculación de los problemas y soluciones, este ha sido el formato para trabajar los acuerdos. Sí, por un lado se plantea el código agora, la descripción de la propuesta ya trabajada, planteada desde agora, luego el clúster de nivel tres, clúster de nivel dos, que es deforestación, el clúster de nivel tres, son los cinco problemas que hemos venido trabajando, y luego en tres ítens, el desarrollo del acuerdo. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio para la formulación del mismo, también tomando en cuenta y en desarrollo de las devoluciones que ustedes han realizado. Como ven en la introducción del problema, se planteaba que en este primer párrafo definíamos el problema, incluyendo el sujeto y la característica de este problema. Importante también dónde estaba localizado, cuál era la región, en este caso cuál era la provincia que planteaba este problema. Luego está el cuerpo del acuerdo. Este párrafo se describe con la vinculación de los problemas, con las soluciones propuestas encontradas en los insumos. Para el cuerpo del acuerdo como tal, se va a depender enteramente de el lado derecho, que es donde van a estar planteados, el ejercicio de vinculación con las propuestas de solución. De cada uno de esos aportes, en el ejercicio vamos a ver cómo se trae solamente la idea central de la propuesta de solución y se citan en el cuerpo del acuerdo. Y luego están los acuerdos o consenso, que en este párrafo se describen los acuerdos de los comisionados referente a los antes planteados. Con las devoluciones que han realizado también vamos a complementar y vamos a apropiar cómo esas soluciones propuestas se pueden materializar también con insumos que ustedes han aportado hasta este momento y que van a ser valederos en este punto número tres. Si desde la propuesta de solución aportada en Ágora hablaban de aplicación de leyes, aplicación de normas, en la parte de acuerdos y consensos también es ese validar qué ley se necesita aplicar, qué decreto específicamente. Sí, sería acuerpar esa propuesta de solución, darle esa valía, darle ese punto de realidad, darle ese punto de ejecución. Nuevamente, la estructura del acuerdo, como estaría planteado, una introducción del problema, un cuerpo del acuerdo y acuerdos y consenso. Como introducción del problema, las mujeres en las comunidades de finca 18, 22 y 60 de Boca del Toro requieren el apoyo y financiamiento para poder enfrentar el desempleo en esta región. Cuerpo del acuerdo. Algunas de las propuestas realizadas incluyen recomendaciones recomendaciones D. Luego de algunas de las propuestas realizadas, incluye recomendaciones D, se empieza a citar la idea central o lo medular de esa propuesta de solución. ¿Sí? Porque ya la propuesta de solución la vamos a tener con su código agra respectivo en el lado derecho. ¿Bien? Solamente sería citar, si es una sola que encontramos, sería citar esa única que encontramos. Si son varias, sería sacar la propuesta de solución, la esencia de esa propuesta de solución y ponerla de este lado. Claro, separado por comas cada una de ellas. Si vemos que hay algún rubro adicional, entonces podemos seguir la oración con adicionalmente proponen y se seguiría el desarrollo de la misma. Esto en caso de que no contemos con propuestas de solución. Hasta este momento contamos con propuestas de solución en cada uno de los rubros que hemos trabajado. Bien. La Comisión de Economía de la Región Occidental acuerda que para reactivar la economía de la provincia de Boca del Toro es necesario contar con esta parte es importante. Como les decía, aquí es donde se va a ejercer esa valía de cómo debería hacerse. Si en la parte de la propuesta de solución hablaba que había que reactivar la economía, acá es cómo es ese punto ejecutable, cuál es ese valor de ejecución, cómo reactivamos la economía mediante la aplicación de mediante cómo cómo también podemos aportar a que se reactive la economía. Se revisen los parámetros de evaluación para el financiamiento de emprendimiento para las mujeres, pero ¿cuáles parámetros habría que revisar? Claro, tomando en cuenta este ejemplo, ¿sí? Este es solamente un ejemplo, pero en cada uno de los problemas de tercer nivel con los que han trabajado cada uno de ustedes, ¿cuáles serían esos parámetros si fuese el caso? Para evaluación del financiamiento, ¿qué tipo de financiamiento es el que más conviene? ¿Cuáles son esos emprendimientos? ¿Cómo se ejecutarían esos emprendimientos? ¿Necesitarían fondos reembolsables, no reembolsables? ¿Sí? Todo adecuándolo a la región que se presenta. ¿Bien? Y que se disponga de leyes que favorezcan la apertura de emprendimientos. ¿Pero cuáles leyes? Hay decretos específicos que ayudarían a que favorezca la apertura de emprendimientos? ¿O hay resoluciones dentro de ellas? ¿Cuáles son esos artículos que hablan específicamente de los emprendimientos? ¿Sí? Sería acuerpar ese aporte de solución, darle ese orden lógico de ejecución. Recuerden que la tercera parte es donde van a descansar esas 500 palabras. Bien, recordando la formulación del problema, ¿sí? Un sujeto, una característica y una situación poco aceptable. En este caso, sujeto, una población o unidad territorial específica. Va a estar ubicado definitivamente en la región central, Peraguas, Conclee, Herrera o Los Santos. O puede hablarse de la región central. Luego está la característica principal o distintiva de la población considerada o que se considera. Y luego, la situación poco aceptable o poco satisfactoria de la población considerada. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué es lo que no se acepta? ¿Qué es lo que no permite que la comunidad se sienta satisfecha? ¿Qué es eso que a ellos hace que como punto en común sientan una problemática que necesitan resolver? Bien. Como un ejercicio basado en los tres ítems que anteriormente les compartíamos, el aporte Ágora proveniente de Ágora decía lo siguiente mi propuesta se basa en la reforestación de árboles para así generar un ingreso con la venta de oxígeno y a la vez se le contribuiría al ambiente y flora y fauna de este país. Importante. Cuando planteemos el problema como tal o cuando planteemos el aporte que tengamos que reformular debemos tomar en consideración que contemple como le indicó el aporte Ágora tiene que contemplar la esencia del aporte Ágora es fundamental. Esto también es parte del planteamiento metodológico del pacto bicentenario en respeto a cada una de las propuestas que se han desarrollado y que fueron aportadas a través de Ágora. Bien, en ejercicio es aporte Ágora siendo el único a reformular cómo podría transformarse como un ejemplo de propuesta. En la provincia de Los Santos existe la necesidad de un proyecto de reforestación con incentivos económicos para las comunidades que a su vez contribuya a la conservación de la flora y fauna del país causada por la deforestación. ¿Bien? Algo importante cuando trabajemos la formulación es importante como le decía el sujeto la población o unidad territorial específica por eso ven planteado en la provincia de Los Santos en la hoja de Excel que van a tener el día de hoy con devoluciones van a poder apreciar en cada uno de los problemas y buscar de dónde proviene para poder citar específicamente la provincia que también ustedes lo realizaron en las devoluciones que realizaron. muy importante esto también va a ser fundamental para el momento cuando pasemos a la vinculación de los problemas con las soluciones regionales. Puede que la vinculación suene como muy técnico pero en verdad es encontrar el problema dónde está ubicado según su provincia o si está visto en la región central y vincularlo ya sea con la provincia planteada en el problema o si también contemplaba que fuese desde la región central. Es encontrar ese aporte con esa propuesta de solución y luego ir al desarrollo de esa propuesta de solución y en el ejercicio hacerla ejecutable. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita aplicarse? ¿Qué se necesita formular? ¿Cómo hacerla realista? Pero siempre en base a las soluciones a las propuestas de soluciones planteadas desde Água. Bien. Nuevamente como sujeto en la provincia de Los Santos comenzar poniéndola ubicación en la característica importante incluir el tema de tercer nivel en la redacción. Existe la necesidad de un proyecto de reforestación con incentivo económico para las comunidades. La situación poco aceptable describió el problema planteado en el aporte que a su vez contribuye a la conservación de la flora y fauna del país causada por la deforestación. En educación ambiental un ejercicio como un ejemplo evitando la tala de árboles y las quemas realizar seminarios y capacitaciones para que tomen conciencia como ciudadanos. como ven está planteado en la provincia de Cocles existe la necesidad de realizar seminarios y capacitaciones sobre educación ambiental para contrarrestar la educación de la red la deforestación de la región. Bien importante aquí aparece en la provincia de Cocles en el ejercicio que se que vayan que van a ver en el Excel es necesario nuevamente rescatar de dónde proviene la propuesta o el aporte para poder formular el mismo. Acá vemos nuevamente cómo está la composición sujeto característica importante situación poco aceptable. Bien en los elementos mínimos para la formulación de un problema público vamos a ir específicamente a propuesta problema bien ya seleccionado el grupo de aporte a definir se hizo la lectura de las propuestas regionales y nacionales el objetivo era buscar alguna propuesta que pudiera representar una solución al problema que estamos analizando que ya es la validación que hemos venido realizando de cómo ustedes lo han querido venir haciendo en base a sus aportes bien en rojo podemos ver las provincias de Cocle Herrera Los Santos Iberaguas perteneciente a la región central tienen un problema de cala de árboles y deforestación de bosques y suelos también la propuesta podría ser las provincias de Cocle Herrera Los Santos Iberaguas y se elimina perteneciente a la región central el ejercicio puede ser dinámico siempre y cuando nos afinquemos sobre todo obedezcamos al hecho de reformular en base a la propuesta o el aporte proveniente diágora bien en rojo pueden ver un punto en el que es cuando ya se llega a la tercera parte o el tercer punto dentro del acuerdo del planteamiento donde veíamos los tres pasos bien en esa parte siempre debemos comenzar con la comisión de ambiente de la región central acuerda que para el ejercicio práctico deberíamos tener ya vinculadas las soluciones para poder desarrollar cada una o el insumo de ellas bien aquí están planteadas tres formas de desarrollo en orden lógico para cerrar la brecha de reforestación en la región central se debe desarrollar un plan integral pero ¿qué plan integral? ¿qué debe tener? ¿qué debe contemplar? ¿quiénes deben participar? ¿quiénes deben se revisan los parámetros de evaluación para el financiamiento? nuevamente ¿cuáles parámetros? ¿qué tipo de evaluación? ¿el financiamiento que se busque es el adecuado para las regiones para la región central? ¿o si estuvo planteado desde la provincia esos parámetros de evaluación consideran también los temas de ejecución? es presentar cómo hacerlo viable y luego se disponga de leyes ¿qué? ¿qué tipo de leyes? ¿qué artículo habría que aplicar específicamente qué alianzas habría que desarrollar con qué sector si de repente dicen integrar un comité o conformar un comité ¿qué comité sería? ¿sobre qué sería ese comité? ¿quiénes deberían participar de ese comité? ¿sí? bien en el método operativo para la formulación de problemas comunes o públicos bueno ya lo hemos visto a través de el orden y lo conductor que hemos venido desarrollando bien veamos rápidamente solamente una imagen de cómo han sido diferentes rubros inicialmente vimos los problemas como tal luego vimos la revisión de las propuestas regionales y también la clasificación para la agrupación como tal hicimos un vistazo a las propuestas nacionales ¿sí? solamente un poco para dimensionar cómo estas están en correspondencia pero siempre regresando a que en este momento y con los próximos cuatro problemas que desarrollemos luego que terminemos deforestación vamos a verlo en la parte de la propuesta regional ¿qué es lo que aquí vemos parte del Excel que veremos hoy como la propuesta de reforestación luego la educación ambiental todo basado en las devoluciones también y aportes luego está la reforestación con incentivos económicos luego está planteada tala de árboles luego vemos tala de árboles luego vemos turismo ecológico bien al haber visto cada uno de los rubros que hemos ido trabajando la hoja del trabajo también que nos han permitido vincular cada una de las acciones que hemos desarrollado aquí aquí para los próximos pasos es bien importante tener contemplado la vinculación de los problemas con las soluciones por una parte está la formulación del aporte o problema cualquiera de los dos pero formulado en base al aporte agora original o los aportes agora originales y luego está la vista de vinculación con las partes regionales tanto de los problemas con las propuestas de solución de cada uno bien comisionadas me permite un momento para compartirles el excel comisionadas comisionados si tienen alguna pregunta en este momento les agradezco por favor cualquier aporte antes de pasar al ejercicio que vamos a realizar antes en este momento que vamos a realizar la visita de la visita con las partes de la visita a realizar la visita de la visita de la visita y que vamos Gracias. Gracias. Verificar los problemas, cada uno de los problemas trabajados en este momento para el siguiente ejercicio, por favor. Gracias. 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 Bien. Comisionadas, equipo, ¿pueden ver el Excel? Sí, sí lo podemos ver. Bueno, yo lo veo. Vale, gracias. La felicidad, Sabina. Bien. Comisionadas, este ha sido el Excel con que hemos venido desarrollando. Sí. Aquí, nuevamente, propuesto como tal y con los aportes realizados por cada una de ustedes en las áreas propuestas. El Excel de hoy con variantes, ¿no? En el mismo Excel están planteados el cuadro de problemas. Está planteado el cuadro de problemas. Las propuestas regionales. Las propuestas nacionales. Y cada uno de los cinco temas clasificados en tercer nivel. Reforestación, educación ambiental, reforestación con incentivos económicos, tala de árboles, turismo ecológico. Bien. Bien. Muy bien. Lo primero, con el ejercicio que hagamos, primero hagamos este ejercicio en conjunto. Bien. Disculpen. Hagamos este ejercicio. Bien. Tenemos. Tenemos cinco aportes provenientes de Ágora. Bien. Cada uno con su respectivo código. Estos códigos son los que le dan esa identidad única a cada una de las propuestas o aportes realizados a través de la plataforma. Bien. Cada uno de ellos tiene un aporte o un problema descrito o aportado a través de la plataforma. En el ejercicio debemos tomarlos cada uno de los cinco. Bien. Pero también necesitamos identificar de dónde provienen cada uno de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al cuadro de problemas. Y con cada uno de los códigos podemos hacer el ejercicio de saber de dónde proviene cada uno. ¿Sí? En este caso. Podemos ver que para educación ambiental. Para reforestación. Que es el ejercicio que vamos a realizar. Podríamos. Ir al problema. Al verlo ya identificado. Podemos ver que proviene de cocle. ¿Bien? Dentro de nuestro cuadro como tal, y aunque no esté contemplado, pudiésemos sin ningún problema abrir un espacio y ponerle cocle. ¿Bien? De la misma manera vamos a hacer el ejercicio con el siguiente código. Vamos a nuestro problema. Vamos a hacer búsqueda. Y nos sitúa Los Santos. Regresamos nuevamente. Podemos ir con el tercer código, buscamos en el problema. Nos señala inmediatamente, proviene de los santos, regresamos a reforestación, tomamos el siguiente código. Proviene de los santos. Y tenemos el quinto aporte. Hacemos la búsqueda. Y proviene de Veraguas. Tenemos cada una de las cinco provincias de donde proviene cada uno de los aportes o los problemas propuestos. Estos recordando siempre que proviene de la plataforma ahora y es el insumo con el cual siempre tenemos que mantenernos en ese en esa burbuja. Sí, siempre tenemos que mantenernos en ese margen, sí, que contemple lo que ellos han propuesto en cada uno de ellos en caso de ser varios. Bien, luego vamos a la descripción del acuerdo como tal. En esa descripción del acuerdo, luego de hecho de realizado el ejercicio de haber buscado cada uno de ellos. Partimos entonces a lo siguiente, claro, repasando cada uno de estos aportes tenía su código y se hizo la búsqueda del mismo en la hoja de problemas, situando en cada una de qué provincia procedía. Bien, esto nos va a permitir al momento de hacer la vinculación, encontrar los problemas según las provincias de donde cada uno fue propuesta. Sí, tanto el problema como la propuesta de solución. Claro, también va a existir el margen de que sean planteadas como propuestas para la región central. Si ustedes contemplan el ver las propuestas a nivel de región central, como también se ha visto, lo he visto en los aportes y las devoluciones, ustedes también pueden entonces encontrar en esa vinculación y agrupar cualquiera de la provincia, ya que el problema fue pensado desde la región central. No sería exclusivamente para una provincia. Bien, gracias. Bien, en base a las devoluciones, en base a las propuestas, en base a los aportes en devolución realizados por ustedes, para propuestas de reforestación vendría quedando como propuesta lo siguiente. En las provincias de Cocle, Los Santos y Veraguas necesitan de un proyecto de reforestación que contemple la conservación de la biodiversidad, que contemple la siembra y cuidado de árboles y plantones con la organización de grupos para reforestar. Como ven, en esta descripción del problema, en esta propuesta formulada del problema, están contemplados o en esencia rubros, ítems, la esencia de estos cinco aportes realizados y provenientes de Ágora. Bien. Importante, como ven, en las provincias de Cocle, Los Santos y Veraguas están las tres provincias planteadas y de donde provienen los aportes. ¿Sí? Luego, necesitan de un proyecto de reforestación. Como ven, a lo largo de los cinco, de las cinco propuestas o aportes, se habla de reforestación, se habla de sembrar árboles. En la primera se habla de sembrar de árboles. En la segunda se habla de vegetación y formar grupos para reforestar. Luego hablan de implementar la reforestación en la tercera. Luego, en la cuarta habla específicamente de implementar la reforestación de árboles frutales. Y en la quinta habla también de iniciar un proyecto de reforestación y siembra de plantones. Luego, lo que contempla la conservación de la biodiversidad, que contempla la siembra y cuidado de árboles y plantones. Como ven, en el repaso que acabamos de hacer, habla sobre biodiversidad que aparece entre los aportes. Aparece también la siembra y cuidado de árboles y plantones. Y luego cierra con la organización de grupos para reforestar. Como ven, entre las propuestas, habla de formar grupos para reforestar, tal cual como está en el subrayado o sombreado. En esta formulación del problema vemos, en esencia, que contempla los cinco acuerdos, manteniéndonos dentro de ellos, pero también encontrando esas palabras que hagan puente, que lo hagan más preciso. Siempre con los tres puntos. El sujeto, dónde está ubicado, las provincias. Luego el problema y luego también qué es lo que se va a resolver. Cada uno de esos tres pasos que hemos venido viendo y con lo que hemos venido desarrollando los ejercicios. Bien, como ven en rojo, aparece yo a veces la palabra que contemplen. Como un ejercicio que podemos hacer. Está planteada en dos momentos. Una desde lo que contempla en contexto como tal y la otra ya en ejercicio. Bien, de qué es lo que queremos cuidar. Qué es lo que se quiere preservar. Les propongo en este momento, si tienen a bien, podamos hacer la reformulación o el planteamiento de formulación entre todos de no solamente esas dos palabras. Si ustedes quieren también cambiar aspectos dentro de la propuesta que se está presentando, de las cuales se hizo devolución. O también recuerden que hace un momento les hablaba de los planteamientos basados en la región central. Como devolución. Porque en el momento que vinculamos los problemas. Con las propuestas de solución. La propuesta de solución también en el ejercicio van a tener la provincia de la cual ellas provienen, de la cual ellas vienen, donde fueron planteadas y para donde fueron planteadas esas soluciones. Ok. Bien. Comisionadas, comisionados. ¿Qué les parece la propuesta en este momento de los cinco aportes hechos en una sola propuesta para el clúster de reforestación? ¿Qué deberíamos reformular? ¿Se quedan las dos palabras contemple? ¿Hay alguna palabra puente? ¿Debería ser visto como región central? Este es el momento en el que desarrollamos este cuadro de Excel, que es el mismo que nos va a permitir al término del ejercicio también poder hablar de un preacuerdo para luego llevarlo a un acuerdo de la mesa. Pero necesitábamos que los ejercicios anteriores todos se fueran haciendo paso a paso para cuando llegara este momento poder tener los insumos de construcción. Bien. ¿Comisionadas, comisionados? ¿Qué les parece la propuesta? Ok, sigo con el ejercicio y volvemos a hacer otro espacio. Ok, luego de las devoluciones realizadas, entonces pasamos al cuadro de propuestas. Pasando al cuadro de propuestas, hacemos el siguiente ejercicio. Vamos a las propuestas regionales y como ven. Esta descripción de la propuesta, a un lado van a ver. Luego van a ver la clasificación. El tercer nivel es para la vinculación de las soluciones regionales. Bien, el ejercicio propuesto como tal, podemos hacer como están todas con devolución de los ejercicios anteriores realizados. Y también en base a sugerencias, como ven, le aparece a cada una una clasificación. Podemos irnos a vista. A datos. Podemos hacer un filtro. Y podemos irnos directamente a clasificación de tercer nivel. Le seleccionamos todo. Y podríamos seleccionar las ubicadas para reforestación. Bien. Como ven, aparece reforestación para Cocle, Azuero, Cocle, Herrera, Los Santos, Los Santos y Veragua. Bien. Como ven, aquí están. Filtradas. Las pertenecientes a reforestación en base a sugerencias. En base a devoluciones realizadas por cada uno de ustedes. Bien. En este caso, importante tomar estos dos puntos aquí. seleccionarlos. Copiar. Y regresarían a la hoja de reforestación de la cual ustedes ya han realizado devolución. Tomamos. Código, hago la descripción de la propuesta y pegamos. Bien. Aquí nos quedarían todos y cada una. De los filtrados en base a sus devoluciones de los ejercicios y sesiones anteriores. Y sugeridos. Recordando que el clúster de nivel 3 sería reforestación. O el problema trabajado por cada uno de ustedes y el clúster de nivel 3. deforestación. Bien. Esto aplicaría para cada uno de los aportes seleccionados. Bien. Comisionadas. Comisionados. Dentro de las provincias que aparece la propuesta de solución, nos aparece claramente coclea. Nos aparece una plantilla desde Azuero. Ya sea que la misma propuesta de solución habla de para la región o azuerense. En este caso, como ven, habla del territorio azuerense. Está también reforestación para Los Santos. Está para Herrera. Y está para Veraguas. En las devoluciones anteriormente realizadas, habían consultas sobre la vista de las problemáticas también si tenían que ser específicamente desde cada una de las provincias o también podía ser vista desde la parte de la región central. Porque en comentarios, recuerdo claramente una conversación, licenciada Sabina, sin temor a equivocarme, que la licenciada Sabina puntualizaba algo. Las problemáticas planteadas a nivel de deforestación tienen que ver mucho y están implicadas las cuatro provincias por las similitudes que tiene. No sé si recuerda, licenciada Sabina, en su momento cuando se hizo esta reflexión. Sí, sí, cómo no. Cuando leí las propuestas o leí los problemas, prácticamente tenían los mismos problemas de las cuatro provincias. O las mismas necesidades de reforestación o el mismo problema de deforestación. Correcto. Gracias, licenciada Sabina. Esto nos ayuda mucho a vernos en este cuadro de la siguiente manera. Déjenme ampliarlo un poco y disculpe. Bien. Nos ayuda a vernos. Cuando se decide esta parte, pasa de cinco problemas vistos desde Cocle, Los Santos, Veraguas. Correcto. Deja de ser visto desde Cocle, Los Santos y Veraguas a una vista desde la región central. Cuando decidieron. ¿Sabes qué? Nos parece que podemos ver ese problema visto desde toda la región central, porque al final la reforestación se da en las cuatro provincias que conforman la región central. Valga la redundancia. En este momento también, comisionadas, comisionados. Es importante, antes de pasar al punto número dos o número tres, cuando les haga devolución de este documento en unos minutos. de que se revise si la propuesta se mantiene solamente en las provincias de Cocle, Los Santos y Veraguas. O si retoman esa propuesta de la región central y se plantea desde la región central. Sería. Como un ejercicio en la región central, tal cual con la propuesta de ustedes. ¿Ven cómo cambia el sentido cuando podemos ver en espejo las propuestas o aportes de problemas versus las propuestas de soluciones de la parte regional? Por eso era sumamente interesante que el paso a paso se viera detalladamente y que todos los pasos anteriores pudiésemos validarlo cada uno de ellos para recordar puntos importantes. Recuerden que siempre que hicimos el ejercicio, velábamos mucho porque quedara claro. Esto nos iba a permitir también que al momento de que se tomaran los acuerdos, las propuestas de Deágora no hubiese y no se diera el margen para salirnos de la propuesta proveniente de los ciudadanos, que fue la que ellos propusieron dentro de Deágora. Bien. Luego vieron cómo vimos cada una de las provincias de donde provienen cada uno de estos aportes. El ejercicio porque era necesario verlo con anterioridad para que cuando vinieramos a este cuadro pudiésemos tener la relación con las propuestas de solución regionales, que también ya lo hicimos en ejercicio y es de los aportes que no han permitido hoy construir el cuadro con el que estamos haciendo el ejercicio. Luego está la descripción del acuerdo o la propuesta formulada del problema o aporte que fueron estos cinco acuerdos, estas cinco propuestas de problema o aporte. Y. Se consideró cada uno de los puntos que presentaba. En base a los tres pasos, se se planteó. Originalmente hablaba de en la provincia de Cocle, Los Santos Iberaguas, necesitando un proyecto de reforestación que contemple la conservación de la biodiversidad, que contemple la siembra y cuidado de árboles y plantones con la organización de grupos para reforestar. También en la devolución y con el ejercicio con la licenciada Sabina y las comisionadas en su momento. Se reflexiona y se habla, pero son problemas que están para toda la región central. Deben ser vistos de esa manera, no solamente como provincia. Entonces. Aquí queda nuevamente abierto. Si queda propuesto como en la provincia de Cocle, Los Santos Iberaguas o queda propuesto como en la región central. Si tiene algunos puntos que es importante señalar y son los siguientes. Para cuando veamos la vinculación con el problema. Desde. La parte regional en este ejercicio podemos ver. Las propuestas regionales. Y de dónde provienen cada una. Como ven, cada una dice reforestación y a qué provincia pertenece. Bien. Como un ejercicio, digamos. Que no hubiésemos traído todas las propuestas. Tal cual como están acá propuestas. Pero que el problema formulado o la propuesta de problema formulada. Como tal. Se hubiese dicho que solamente iba a aparecer. En la provincia de Cocle, Iberaguas. Quiere decir que las propuestas regionales de Los Santos. Y Herrera. No entrarían en la vinculación del problema. Porque el problema fue propuesto solamente con dos provincias. Cuando se hace la propuesta a nivel de región central. Siempre y cuando ustedes lo acuerden, comisionadas y comisionados. Entonces, si se puede vincular con todas las provincias pertenecientes a la región central. En el caso anterior solamente podría vincularse con Herrera y Iberaguas. Por darle un ejemplo que fueron las dos provincias planteadas en el problema. Podemos verlo de esta manera. En las provincias de Quedémonos únicamente con Los Santos Iberaguas. Bien. Necesitan de un proyecto de reforestación que contemple la conservación de la biodiversidad. Que contemple la siembra y cuidado de árboles y plantones. Con la organización de grupos para reforestar. Como está planteado Los Santos Iberaguas. Cuando vemos de este lado. Están todas y cada una de estas propuestas. Bien. De solución. Estas provenientes. Del ejercicio de filtración que hemos hecho. Para reforestación. En ejercicio Los Santos Iberaguas. Son las dos únicas. Planteadas en el problema que vamos a trabajar. Pero cuando vamos a la propuesta regional. Nos aparece también Cocle. Cocle. Quiere decir que cuando hagamos el ejercicio. De vincular. Cada una de estas propuestas. Con la provincia. Y la temática. Con la cual se asocia al problema. No podríamos incluir nada que no contemple Cocle. Que no contemple Los Santos Iberaguas. En ese caso quedaría Herrera. Y Cocle. Fuera. De la vinculación. De problemas. Con las soluciones propuestas. Desde Ágora. Bien. Por eso es importante decidir. En el ejercicio también. Que vamos a realizar. Si la vista se mantiene de la región central. O en el ejercicio que vayan a hacer. Se mantiene con las provincias citadas. Dentro. De la referencia que les aparece. En sus códigos Ágora. Bien. Bien. Quito el ejemplo en sitio. Para no confundirlo. Bien. Ahora iríamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2. Siempre iniciaríamos. Con el siguiente texto. Por ser regional en este momento. Al revisar las propuestas de solución regionales. Se encontraron. En el ejercicio para deforestación. Leemos la propuesta. Actualmente la deforestación está provocando problemas ambientales. Falta de agua. Pérdida de suelo fértil. Y por consiguiente. Pobreza inmigración de personas del campo a la ciudad. Aquí está la parte de medular. Luego aparece la solución. Propongo desarrollar un modelo de negocio entre campesino y empresario. Entre el cual el campesino aporta su terreno no ocupado en agricultura. Y la mano de obra necesaria para desarrollar el proyecto forestal. Y el empresario aporta el capital y la tecnología. Todo coordinado bajo la tutela del MIRA. Ideal. IMA. Mi ambiente. Y el MISI. En donde el MIRA. A través del departamento de desarrollo rural. Utilizando metodologías efectivas. No las que están usando. En este momento. Capacita a los campesinos. En la importancia y beneficios que se pueden obtener. Mayormente cuando se asocian por beneficios comunes. Para resolver un problema. Comen euros. Provamen. Comen euros. Correo plm. Comen e universidad. Contestando con la visita. this lastraensidad campang. Amén. Gracias. Bien, hasta ese punto pudiésemos rescatar lo siguiente. Bien, para el punto número dos es sacar la idea o la esencia de lo que plantea la propuesta de solución. Como ven, permítanme ampliar acá, hacerlo más fácil. Bien, en la solución planteada, habla de un modelo de negocio entre el campesino y empresario. Bien, podríamos citar. Y seguimos. Habla de planes de negocio Capacitar a los campesinos en la importancia y beneficios que se pueden obtener Capacitar a los campesinos en la importancia y beneficios que se pueden obtener No he querido cerrar la idea sobre capacitación a los campesinos Porque también se habla sobre una parte tecnológica Capacitar a los campesinos en la importancia y beneficios que se pueden obtener mayormente Cuando se asocian por beneficios comunes Puede ser capacitación a los campesinos sobre Capacitar a los campesinos en la importancia y beneficios que se pueden obtener A todos los campesinos en la importancia ya estábamos Capacitar a los campesinos en la importancia Capacitar a los campesinos en la importancia El otro y por ejemplo Capacitar a los campesinos No voices por siempre Se van a Bachar iten Ahora las p crapitas El otro y apayen Habla también de paquetes tecnológicos de producción. También en la parte de abajo habla sobre aprendiendo, haciendo, un poco encontrando los diferentes temas que habla, tratando de hacerle lo más y lo más conducible posible el hilo. También habla sobre planificación. Identificación de zonas agrícolas. Gracias. 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 Para proyectos de reforestación cortos. Cortos. Abajo también habla nuevamente sobre emprendimientos en la capacitación. Gracias por ver el video. Abajo también habla sobre mitigar los efectos del cambio climático. Pero cómo. De ese aporte. De solución. Miren cuántas ideas salen o puntos, ítems concentrados salen. ¿Qué debemos citar? En el ejercicio que hagamos en el punto número dos. Comenzando siempre. Revisar las propuestas de solución regionales. Se encontraron dos puntos. Íbamos citando. Claro, estamos hablando de un aporte bastante amplio con múltiples propuestas de solución, un intercambio de ideas bastante nutrido, pero con gran esencia. Muy rico en acciones que podemos anclar, pero que si somos lo suficientemente hilados, podemos desarrollarla o sintetizarlas. En cuanto a los aportes que va nutriendo a medida que se desarrolla, como ven, aquí está recogido en un ejercicio rápido, poco para ver cómo. Los diferentes puntos que aborda para la parte de capacitación lo hablaba en diferentes puntos, en más de cinco específicamente. Acá aparece capacitación a los campesinos sobre y cada uno de los puntos que se hablaron. Puede ser que ustedes en el ejercicio encuentren otros. Si aquí lo hemos hecho como un ejercicio de nuestra vista y con los aportes que provienen de agora, siempre importante. Todos los vamos a hacer con el aporte de agora. Todo si esta parte número dos. Bien, este mismo ejercicio. Lo desarrollaríamos con esta parte dos en base a los aportes. Problema. El sector norte de la provincia de Cocles es un sector donde la economía se basa en la confección de artesanías y la materia prima está siendo afectada debido a la deforestación de estas plantas. Solución. Incluir en el desarrollo de los proyectos que tengan tanto el MIS y Cultura Mi Ambiente. Mira, siembra de plantas de fibras artesanales para que nuestros artesanos tengan garantizada la materia prima y puedan seguir elaborando su artesanía, elevando así la economía del área. Resultado. Esperamos que a unos tres años, que a uno, interpretando, esperando que a unos tres años de llevar a cabo estos proyectos por cada institución, la cantidad de plantas de fibras artesanales reforestadas serán suficientes para que nuestro artesano del sector norte de la provincia de Cocles tenga disponible un 100% la materia prima que necesitan para sus trabajos diarios, realzando así la economía de la región. Bien, en este ejercicio, como vemos, está planteado el problema como tal y luego vemos el impas a solución. Como solución, plantea incluir en el desarrollo de los proyectos que tengan tanto el MIS y Cultura Mi Ambiente en Mida para siembra de plantas de fibras artesanales para que nuestros artesanos tengan garantizada la materia prima y puedan seguir elaborando su artesanía, elevando así la economía del área. Bien. Comisionados, solo en este ejercicio, el abordaje que se haría en este momento es una propuesta para siembra de plantas artesanales, de planta para siembra de plantas de fibras artesanales. ¿O les parece que tiene que ir casado con el por qué? ¿Cómo lo propondían ustedes, comisionadas, comisionados? Solo como un ejercicio. Ricardo. Sí, correcto. El profesor Evideli tiene la mano levantada. Bien, gracias. Es que acá no puedo ver. Y disculpen, gracias, Levia, te lo voy a agradecer porque no puedo ver. No te preocupes, estamos para apoyarnos. Gracias. ¿Profesor Evideli? Sí, tampoco es fácil uno abrir el micrófono y retirarlo. Así que estamos paridos, ¿no? Gracias, profesor. Sí, buenas tardes, Ricardo. Y también a Levia y a todo el grupo. Este, yo pude hacer un trabajo que lo pude hasta compartir en pantalla, como el ordenamiento que yo quería, y son 79 proyectos que son los aportes de agua. Entonces, después de que hablamos de esa selección que ustedes hicieron, realmente cuando uno revisa mucho de las intencionalidades, algunas no cumplen con los insumos para uno procesar, entonces tampoco les puede agregar. Entonces, ese que usted está utilizando como ejemplo me pareció bueno porque ahí también había en uno muy parecido a este que hablan de parcelas de simulación para reducir y minimizar los riesgos que se pueda dar también dentro de la metodología. Entonces, yo en el cuadro general le puse a todos la descripción del problema, la solución que ellos dan, qué proponen, cómo lo van a hacer, algunos están bastante completos, ¿no? Entonces, es bueno hacer el ejercicio con eso. Por eso, este que usaste ahora me gustó porque ya hicimos un ejercicio con él. Correcto. Y es cierto. Pero lo que yo estaba viendo de los aportes de Ágora es que a pesar de que revisé 79 proyectos, todos están casados en deforestación, reforestar. Deforestación, reforestar. O sea, es como llenar los ríos y quebradas de basura y cuando vienen esas escurrentías todo va a la playa. Entonces, limpiamos playa. Ensuciamos arriba, limpiamos playa. Entonces, parece ser que eso está bien para cuando se tienen proyectos a veces institucionales que son abrir alguna carretera. La gente tiene que tener comunicación. La gente quiere que sus caminos se transformen en una vía para movilizarse en transporte. Entonces, ahí hablamos de una deforestación muy justificada porque tenemos que avanzar en eso, ¿no? Y yo recuerdo cuando se abrieron las vías hacia la cordillera y la idea era que los campesinos de arriba pudieran vender sus productos abajo. Entonces, fue al revés. La gente de abajo llevó los productos arriba y la gente quedó arriba comprando. Entonces, quedaron, fue consumiendo. Y llenamos toda la cordillera de tiendas. Y se abrió una tienda, al día siguiente se abrió otra tienda y otra tienda. Entonces, pero bueno, hay que darle la comunicación a todo, lo mismo, igual que la conectividad electrónica. Pero yo estaba pensando en que en el Pacto Bicentenario hubieran proyectos de detener la deforestación. Entonces, porque tú puedes pensar en esto, me parece bien porque nos estamos ocupando, porque no nos queda otra de reforestar, reforestar. Y necesitamos la sabana veragüense, la tierra alta de Chiriquí y la comarca Novebuley y el Arco Seco, que en los últimos 20 años se ha ido expandiendo hacia Panamá. Entonces, ya no es Herrera y Luzán. Entonces, ¿qué pasaría con todas estas medidas en un Pacto Bicentenario? Que pudiéramos buscar que aquellos proyectos que verdaderamente podemos decirle que no a la tala de agua, que no a la deforestación, porque son expansivos, no son lineales. Entonces, casi que lo eólico pareciera lineal, casi, pero ni tanto. Pero para no tocar el tema de la minería que está sensitiva en el país, tenemos que hacer algo por la regulación, o sea, proyectos dirigidos a detener la deforestación. Porque si no, el efecto en el 2050, que es lo que se propone aquí, llegar al 2030, no, es llegar al 2050 ahora, y tener un país con cobertura boscosa importante, con mucho oxígeno, menos calentamiento, porque el CO2 lo atrapan las plantas, ríos que en sus quebradas hay vijados. Entonces, me despertaste, fue con la pregunta esta, digo, no es que estaba durmiendo, es lo que me despertaste, que estaba muy concentrado, es que he estado viendo tu abrés, y en este mes, bastante tu abrés y los iólicos. Entonces, allá uno ve la gente, cómo trabajan los sombreros, las artesanías y todo, y así como la gente no va a encontrar vijados, para envolver los tamales, lo van a tener que envolver con un detalle, porque el vijado se acaba. Todos pensamos que el vijado no se va a acabar, y el vijado en las cabeceras de las quebradas, es un elemento clave, y todavía yo no he visto un proyecto, dirigido a cómo conservar el vijado, y por el contrario, hacer algo para que nuestras pequeñas quebradas, vuelvan a retener en esos ojos de agua, esa agua, y vuelvan las quebradas a no hacer trillos de piedra. Porque cuando tú vienes a la estación seca, tú lo que vas a ver, ríos transformados en quebradas, y quebradas transformadas en trillos. Esa es la tendencia que hay ahora, porque alguien lanzó en cambio climático, que la expectativa, sí, ya, tendencia, como dice uno, proyectada, es que en los lugares donde llueve mucho, lloverá más, y los lugares donde llueve menos, lloverá menos, y habrá más sequía de certificación. Entonces, lo importante es esto, que operativamente nos ocupa, es decir, deforestar, reforestar, definitivamente, lo estamos haciendo, desde las escuelas, desde los niños, hasta los manglares, que allá hay proyectos que se están repoblando los manglares, porque hasta los manglares estamos golpeados. Entonces, yo viendo todos los proyectos, sería bueno que en el grupo, aparte de esto, pudiéramos hacer un ejercicio de, de ver cómo de los, aquellos proyectos medulares que nos llaman, a un mecanismo de regulación o de control, pudiéramos levantar algo, al pacto bicentenario, que también marque, un punto de amortiguamiento, que decía, tenemos que detener, para estos proyectos que se expanden, deforestando, que jamás vamos a poder, ni compensar, ni mitigar. Entonces, para no tocar el tema minero, que definitivamente es la ocupación, ahora del país, en esto, pero el proyecto de la ley 171, de la cuenca del río Santa María, está, tú sabes, y yo estoy ahí, estoy ahí porque, el legislador Eugenio, él retomó, una memoria histórica, que hemos llevado, casi 10 organizaciones, incluyendo la Universidad de Panamá, de, de buscar una alternativa, para la restauración ecológica, y la bioremediación, de la cuenca del río Santa María, pero es la cuenca, no estamos pensando nada más del agua, estamos pensando de toda la gente también, entonces, esa cuenca tiene como, como tres dimensiones, una dimensión necesita más restauración, en un aspecto, y otra más en otro, pero se puede comenzar, pero ya hay un mecanismo, una ley que regula, entonces, podemos detener, sí, deforestación, claro, que hay un artículo prohibitivo, a todo lo que estás mencionando aquí, entonces, eso es interesante, créeme, que, que, colegiadamente, con instituciones, así, muy amigables, todo, si está pensando en otras cosas, que siempre la gente piensa, que la oposición, el otro, el otro viene, no viene, y es la oposición, y el otro viene, se despertó, y no viene la oposición, entonces, nos jugamos esto, en este vaivén, que es lo que usted está presentando, pero aquí se está haciendo un trabajo, y eso yo estoy claro, de eso soy bien claro, pero pudiéramos, hacer algo para Paulina, aparte, porque el liderazgo que usted tiene aquí, con el grupo de comisionados, creo que es una bonita oportunidad, la forma que usted lo está explicando, la paciencia que tiene con nosotros, principalmente, lo de la tercera edad, con mucho gusto, con mucho gusto, así, así que, ahí estamos, pero yo tengo el cuadro ese, que estoy tratando de, como de ver el bosque, poniendo todo para ver, cómo puedo aportar, por proyectos, que vale la pena, darle esa continuidad, como el que estás mencionando, allá hay otro por ahí, que no sé si de Los Santos, que, que, que te ve bastante completo, bastante bien intencionado, correcto, tiene como seis o siete variables, pero tiene el planeta, muy bien establecida, sí, bueno, no, solamente quería hacer ese comentario, y a mí me, me va a chocar los lunes, la primera hora, pero los jueves, la clase, la última, así que, pero en algo yo, por ahí, me comunico siempre con Ricardo, con Leslie, también, ahí está Sabina, Iris, y hay un grupo que, no, no me, no me recuerdo quién es de Junta Comunal, la licenciada, la licenciada Doralis, y el honorario representante, también, están en la comisión, ya me acordé, sí, sí, claro, y Julieta, y Julieta, y Fernández, de Mi Ambiente, la directora, sí, ah, sí, Julieta, sí, sí, está bien, sí, verdad, que ya me, qué bueno, pues, profesor, gracias profesor, profesor, mire, agradecido profesor, vimos el ejercicio de devolución profesor, y qué bueno que lo comenta, en este momento, antes de seguir con el ejercicio, eh, eh, cuando, cuando veamos la tercera parte, eh, en ejercicio, van a ver que, eh, estas soluciones propuestas, van a necesitar, muy enérgicamente, de traducir, esta parte que usted nos acaba de plantear, que puede ser también, a, externa, o a, o paralela a lo que estamos haciendo, como también profesor, hay una oportunidad importante, en el punto número tres, cuando veamos, las soluciones propuestas, desde Ágora, que es lo que nos, plantea la metodología, para que, el equipo de, comisionados, plantee, qué específicamente, es lo que necesita, para hacer realidad, esa solución, en este caso, profesor, usted acaba de hablar, algo importante, sobre, la planta de fibras artesanales, pero, para que esa planta de fibras artesanales, digamos, eh, la siembren, los, los, productores, como tal, o los artesanos, eh, bueno, se necesita, que ellos cuenten, con una organización, o necesitan, eh, esa organización, esté colegiada, o sabes qué, necesitamos un espacio multisectorial, artesano, empresa privada, y un, un enfoque, asociacionista, para darle base, eh, jurídica, o un carácter jurídico, eh, esa parte, es la que hay que poner, con ese nombre, o esa parte, ejecutable, que en un ejercicio, podría ser, eh, patronato, de artesanos, eh, productores, de fibra artesanal, de, para sombreros, o puede ser, o sea, organización de base comunitaria, para el fomento, de, de la fabricación, del, o para la preservación, sombrero pintado, para aportar, sí, eh, bueno, yo tengo más de 20 años, de estar viviendo acá en Peronomé, trabajo en la pintan, en la pintada, cuna del sombrero pintado, oh, sí, eh, lo que sí he escuchado, eh, de los artesanos, es que, esto, ellos, eh, bueno, algunos, solo se dedican a cosechar la, la palma, lo que necesitan para hacer el sombrero, pero no así regeneran, eh, el, 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 lo que es la palma, entonces, esto, y, eh, hoy en día, eh, se está dando la situación, que está escaseando la fibra, con que se hace el sombrero pintado, eh, si he escuchado, que hay algunos, algunos, que vienen y siembran, pero con esto del cambio climático, que es la variabilidad, eh, esto, de, del clima, cuestiones minero, que dijo el profe, que no vamos a tocar, eh, esa producción, eh, esas siembras se están perdiendo, entonces, eh, que los limita a ellos, entonces, a, a venir y, y, y fabricar esta artesanía, tan, eh, conocida en el mercado, y, y que a veces, eh, los compradores, eh, no quieren pagar lo que amerita, eh, la confección del sombrero pintado, eh, sería bueno, usted mencionó ahí a lo último, que una, eh, una cooperativa, donde esté, los campesinos, esté en instituciones, que se les motive a ellos, se les asesore, se, o se consiga un, un terreno adecuado, para que venga, y se siembre, y de manera escalonada, porque el detalle es que viene, siembran, eh, consumen todo eso, pero no se da la tarea de venir, y de saber que tienen que dejar para, para después, o sea, algo escalonado, así que, esto es lo, es lo que puedo aportar, en cuanto a eso, de la, eh, de plantas, eh, relacionadas con la fibra, que he visto acá, en, en lo que es la pintada, eh, he mandado, yo he mandado, yo ayudo a algunos, a colocar su producto, a algunos, a algunos campesinos, y hay veces que me dicen, profesora, es que no tengo fibra, profesora, es que está lloviendo mucho, y, y la fibra no se, no se seca, así que, esto, es mi aporte, mi humilde aporte. No, profesora, Iri, muchas gracias, muchas gracias, aquí salen dos, dos puntos importantes, que comisionada, comisionado, profesora y video, también con los que nos comparten, aquí hay dos enfoques, uno, de regenerar la palma, solo, solo por traer algunas ideas, para cuando veamos en un momento el ejercicio, aquí salen dos rubros, uno, de regenerar la palma, y el otro que escasea la fibra para fabricarla, bien, creo que en el ejercicio habría que tomar en cuenta, cuando, y algo, ahora que me acordé de algo, otra cosa, y algo que me, que me, que trae esta colación, es lo del vijao, y es verdad que está escaseando, tengo un sobrino, que por cuestiones de pandemia, perdió su trabajo, y se está dedicando ahora a hacer, bollos y tamales, y al hacerlo, se le ha sido muy difícil conseguir esta hoja, y donde mis papás, que hay un terreno adecuado, vi que en estos días, él fue y sembró, vijao, para venir y, y tener para, para lo que está haciendo, y me llamó la atención eso que tú dijiste. Bien, gracias, bien, se han encontrado todos los puntos, y creo que podemos hablar de que se están, está convergiendo todo, ¿sí? La experiencia, frente, al enfoque de construcción, ¿sí? Entonces, eh, recapitulemos un punto, pasamos al punto número uno, hemos entrado en el punto número dos, con dos ejercicios, hemos quedado en la fibra, pero vamos a hacer un salto al punto número tres, para poder irnos con el ejercicio, ahora, con este punto número dos, hay, dos aspectos importantes, tenemos el problema de escaseo, de que escasea, tenemos el regenerar la palma, y también un aporte paralelo a la escasea de la fibra, de que el vijao está escaseando, que vienen siendo homologados, ¿ok? Bien, quiere decir que, acá, podríamos, hablar de que, el aporte, como tal, para hablar, permítame, que se ocurre, bien, el aporte, como tal, sería, la, la solución, sería siembra, de fibra de plantas artesanales, para que nuestro artesano tenga garantizada la materia prima, y pueda seguir elaborando su artesanía, elaborando así, la economía del área, bien, si quieren, pueden también hacer un ejercicio, para no perder, pega, y se puede también plantear reformulación en el mismo lugar, estamos aquí, disculpen que abajo se corre todo el Excel, creo que sabemos cómo se comporta el Excel, apenas se incluyen grandes extensiones, y los cuadros no guardan las mismas proporciones, pero acá sería, como un aporte, sería, siembra, de planta, fibra, siembra de plantas de fibra, artesanales, para la fabricación, B, entonces sí tengo que quedar hasta ahí, porque ya sí compete, a cada uno, de los comisionados, y si, obedeciendo a cada una de las propuestas, ¿cómo formularía esa propuesta? ¿Sí? ¿Cómo resumiría esa parte de ahí? Pero como veis, ya está, ya está compuesta como tal, siembra de plantas de fibra, artesanales, para la fabricación, D, o, proyecto, para, o D, siembra de plantas de fibra, artesanales, para la fabricación, D, ¿ok? esto nos permitiría, cuando vamos al punto número 3, especificar, bueno, tiene que ser un proyecto, que tenga, que contemple, la planta de fibra, artesanales, para la fabricación, de los productos tales, pero necesita la participación, de X sectores, y necesita también contar, con X mercado, y también necesita una alianza, para que esos cuatro rubros, se encuentren, uno de distribución, uno de fabricación, uno de transporte, y el otro de mercadeo, creándole variables diferentes, dentro de un armazón, de marco lógico, por dar un ejemplo, bien, ahora, luego de esta segunda parte, vamos a ver, disculpen, me voy acá, hembra de planta de fibra, y viene aquí mismo acompañado, por eso está entre paréntesis, como ejemplo, en aportes, luego, ese mismo ejercicio, se tiene que hacer, con cada una, de las soluciones, sacar, fundamentalmente, cuál fue esa propuesta, que se hizo, como tal de solución, bien, y si contemplamos, varios ítems, importante, que esos ítems, aparezcan, si, podemos hacerlo también, como el primer modelo, que vimos, en el que se explicaba, cada uno de ellos, si en diferentes partes, hablar de capacitación, alar esa parte, para que cuando aparece capacitación, se pueda hacer, como en un hilo, conductor, bien, siempre irnos, a la parte de solución, para sacar el extracto, porque recuerden, que siempre va a estar aquí, el aporte, de solución, siempre va a estar, siempre, acá en la parte número dos, solamente sería, como un, un breve resumen, unas, unas líneas, que encierre, esa, la esencia, de esa propuesta, de solución, se realizaría, con cada uno de ellos, para identificarlo, acá también, podríamos hacerlo, después que pasamos, cada uno, los aportes, un punto y coma, para saber, que, que la siguiente propuesta, de solución, dependiendo, las cantidades, que, con las que contemos, bien, ¿qué pasa, en el punto número tres? Voy a dar un poco, despacio, bien, cuando llegamos, al punto número tres, siempre, vamos a comenzarlo, con la siguiente oración, punto número tres, la comisión de ambiente, para la región central, acuerda, o consensa, cualquiera de las dos palabras, bien, que, dos puntos, y aquí, iniciamos, ese desarrollo, del orden, lógico, que les hablaba, de esas propuestas, que hemos, que hemos planteado, en base, a este resumen, le vamos dando forma, sin perder de vista, siempre, la solución planteada, bien, en la primera, hablamos de diferentes momentos, ¿sí? Desarrollar planes de negocio, capacitación, los capacinos, sobreorganizarse, déjenme terminar de bajar. Ok. como ejercicio, para la parte tres, como ejercicio, y desarrollar planes de negocio, y desarrollar planes de negocio, necesitamos hacernos, algunas preguntas, fundamentales, ¿cuál sería el plan de negocio específico? ¿Sobre qué? ¿Qué contemplaría ese plan de negocio? ¿Sí? Y tratar de incluir también, quién avalaría, quién le daría paraguas a ese plan de negocio. ¿Por qué? Porque nos daría, dos variables, soporte, y estructura. ¿Sí? Soporte para saber, quiénes la formulan, y estructura de quién la ejecuta, pero también con una variable de participación. ¿Bien? Si vamos a hablar de un plan de negocio, es porque se quiere que participe la persona, en un sector, y de por ende, va a haber en su momento, incidencia, en el área de acción, o en la propuesta meta, del negocio planteado. ¿Bien? Entonces, ese desarrollar planes de negocio, ¿cuál sería ese plan de negocio? ¿Qué contemplaría ese plan de negocio? ¿Sí? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Con quiénes lo va a hacer? Plantearlo realista, ejecutable, con acciones, aquí virtiendo, o especificando, sin salirnos, de la propuesta de solución, siempre, estando al margen, y siempre, tomando en cuenta la propuesta de solución. ¿Bien? Luego, capacitación de los campesinos, sobreorganizarse. Sí, esa capacitación, a los campesinos, sobreorganizarse, pero, ¿qué tipo de organización? ¿Qué enfoque de asociacionismo? ¿Sí? ¿Le queremos una organización de base, para participar, para incidir, para desarrollar acciones, para participar con, para participar desde, o con y desde? ¿Sí? La capacitación va a ser, sobre tema específico, a lo que se quiere lograr. Van a brindar también habilidades, capacitación sobre habilidades blandas. ¿La capacitación va a incluir también algún rubro de coaching? Todas esas partes, para hacerla realista, preguntárnosla. ¿Sí? Luego, ahí vemos algunas sugerencias, aprendiendo, haciendo, pero aprendiendo, haciendo, ¿sobre qué? Sobre planificación, planificación, basada, en, en, acciones priorizadas, planificación basada, en gestión, basada en resultados, planificación basada, en normas, o parámetros, de marco lógico. ¿Qué tipo de planificación? Y hacia dónde se quiere llevar esa planificación. ¿Sí? Emprendimientos. Sí, pero sobre qué tipo de emprendimiento, o también va a ir acompañado, de emprendedurismo, o ambas en espejo. ¿Sí? Luego, la parte de paquetes tecnológicos, específicamente, ¿qué tipo de paquetes tecnológicos? Para conectividad, interconectividad, para que ellos tengan, eh, participación, en diferentes puntos, que les permitan, comunicarse, en el territorio, nacional. Eh, la parte de conectividad, cuando se ve, desde el punto de vista social, también, es importante tomar en cuenta, aspectos como, la parte demográfica, cobertura, la parte social, desde el punto de vista, de cohesión, la parte, desde el capital, no solamente humano, sino social, también, y los puntos, o sobre todo, cómo está visto, de la parte comunitaria. ¿Sí? Vamos a llevar conectividad, para que las personas, solamente, digan, estoy conectado, o se va a crear, una base comunitaria, que es la que va a respaldar, que las personas, estén conectadas, que va a validar, esa conectividad, y al estar comunidad, con contraparte, hay interconectividad. ¿Sí? Personas, desde comunidades, conectadas, mediante, tecnología, información, la comunicación, vincularas a, transportar datos, intercambiar información, armar, bases de Big Data. ¿Sí? Toda esta parte, ponerla lo más realista posible. Bien. Luego, ahí vemos, identificación de zonas agrícolas, pero específicamente, para proyectos de reforestación cortos. ¿Qué tipo de proyectos de reforestación cortos serían? Mitigar los efectos del cambio climático. ¿Qué acciones mitigarían los efectos del cambio climático? Luego, habla sobre la siembra de plantones de fibra artesanales. Bueno, hace un momento, vieron que salieron, tres aspectos importantes, más toda una idea, también, que aportó, que aportó la licenciada Iris, con el licenciado, Evidelio, y vieron cómo fueron saliendo, mini clúster, de que ya hay cómo volcar esa información. Ya sabemos que de repente, se podría hablar como un modelo, para que ellos, siembren plantas, ¿sabes qué? Puede ser un modelo, un modelo cooperativista. Veinte miembros, le dan forma a una cooperativa, hacen una asamblea, se validan los veinte miembros, hay un espacio asociativo, este espacio asociativo, se le compone como fin o razón social, comunitaria, con vínculo social, la planta, la plantación de fibra artesanales, para la creación de, fabricación del sombrero, pero, además de crear la cooperativa, también, ¿sabes qué? Hay que acompañarla, con la creación de una, de un, espacio, empresa privada, con instituciones, de, de fomento, para mostrar el producto, y también tomando en cuenta, el paquete tecnológico, de, la social media, de poder promocionarlo, a través de una red social, ¿sí? Esas partes, ponerle ese nombre, ese apellido, esa composición, darle esa carne, que ustedes ya han venido desarrollando, y que es el momento, de, ponerla tal cual, pero siempre recordando, que tenemos que ceñirnos, a la propuesta, de solución, planteada desde ahora, luego de identificada, ¿sí? Es, sumamente importante, esa parte del ejercicio, si se hablaron de leyes, digamos, como un ejemplo, ¿qué ley sería? Pero esa ley, necesita una modificación, necesita una adecuación, o dentro de la ley, hay tres artículos, que hablan específicamente, sobre, el fomento, a la producción, artesanal, bueno, aplicación, de la, de los artículos 56, 57, 59, si es una resolución, bueno, eh, aplicar, o, 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 o insertar, o, 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 resolución, gastar, ¿qué tal, que, o, o, esa propiedad, darles, darle, el nombre, ese revivito realista a la parte de, propuesta de solución, qué, un ciudadano panameño, representante, desde un sector, dijo, me gustaría ver esta propuesta para que sea parte de la construcción de las políticas públicas como yo la veo desde mi realidad pero ahora también cuenta con la experticia con la pericia con el profesionalismo y sobre todo con la experiencia de ustedes comisionados y comisionadas que estoy seguro que van a fundamentar como lo han venido haciendo este ejercicio que vamos a desarrollar bien comisionadas, comisionados tienen alguna pregunta, por favor la preguntan que tengan quedo atento a resolverla bien comisionados, comisionados con 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 el ejercicio que acabamos de hacer recordándoles en la parte 3 vamos tomando cada uno de los puntos que hemos vaciado en la parte número 2 la parte número 2 debe concentrar dentro de la propuesta de solución ese resumen de los aspectos más importantes sin olvidar que siempre debemos estar dándole una vista siempre permanente a la propuesta de solución para tener todo el universo visto pero también saber cuáles son los puntos que debemos desarrollar plantear darle carne propiedad para hacer el orden lógico de paso a paso como lo haríamos el ejercicio de ordenarlos tal cual como lo ejecutaríamos también es sugerido a que lo haga paso a paso cuál iría primero bien siendo las 3 y 56 de la tarde comisionadas comisionados procedo a enviarle este cuadro Excel me permiten bien no no se preocupen porfa todas las preguntas consultas por favor siéntanse bien a hacerlas porque es lo que nos tiene la mano se va a dar Ricardo profesor sí ya abrí el micrófono es que también en uno de los proyectos parecido a este que tienes ahí hay un emprendimiento que cuando se logra consolidar la idea es que como si fuese un cooperativismo se generen esas empresas de los que iniciaron con esta lo que pusieron en marcha esta iniciativa entonces como decir que se suelta ese como como que de repente la comarca Noveuglé quiere ahora hacer su propia universidad pero al principio eran extensiones universitarias de la UNACHI de la Universidad de Panamá de Udelas en algunos puntos de la comarca pero eso es el comienzo hasta que se comienza a ir generando esa experiencia y todo para irse consolidando claro primero hay que hacer la inversión del tiempo y del recurso después se crece después se crece después se consolida y después vas a innovar pero para esta consolidación a mí me gustó un proyecto que hablaba de que la idea es que no se queden ahí este siempre sostenido de que alguien si esto falla asume la responsabilidad sino independizarse entonces hacer esa empresa que ellos queden después que comenzaron con esta parte de darle ejemplo por ejemplo del que mencionó Iris su sobrino no me recuerdo el parentesco pero habló de un familiar que con el B-Hau que llega al momento en que entonces se le dan cursos de decisiones gerenciales se le va fortaleciendo ya en otro nivel ya no es la capacitación técnica en cuanto al recurso del B-Hau y cómo transformarle un capital natural y si no iba avanzando con perfeccionamiento tecnológico y hablaban de un proyecto ganadero también vi por ahí un proyecto bueno que la base de datos es buena y lleva a consolidar hacia que tenga toda su finca bien ordenada en todo entonces ya le es sugerente ya le es el dueño el dueño o sea pasar de de un socio a un dueño hay algunos proyectos así por ahí correcto gracias profesor importante miren de verdad que las propuestas de solución son son además de interesantes hay un hay un aspecto muy muy enriquecedor y es el siguiente tal cual como acaba de decir el profesor Evidenio ellos ellos están en un punto las propuestas de solución en el cual se presentó la línea de cómo ellos sentían esa realidad desde sus regiones y en este momento también dan oportunidad hacerla realista en el ejercicio en el tercer momento que es como usted dice profesor la propuesta de soluciones por eso nos hemos quedado viendo las regionales solamente hicimos una breve vista de la parte nacional muy breve un ejercicio solamente de darnos cuenta cómo ellas pueden verse reflejadas más tienen sus diferencias marcadas sí y por eso también les pediría comisionados comisionadas volquémonos a ver las propuestas regionales y si hay propuestas de solución o de transformar las propuestas bueno recordar que agora es con la propuesta agora con la que podemos basar el trabajo pero en el ejercicio que hagamos del punto número 12 hacia el punto formulación número 3 se puede volcar esa propuesta de cómo hacerla ejecutable y realista siempre recordando manteniéndonos con la base y siempre dentro del margen que nos contempla y plantean las soluciones de agora pero el rescate que hace y tengo que rescatarlo profesor Evidelio tal cual como lo acaba de hacer profesor es todo el espacio que nos brinda desde la creación de esa organización con las bases de quienes descubrieron desde un inicio hasta todo lo que pueden llegar a lograr solamente con ponerse en vínculo cohesionar y el fin en común ponerlo como un plan de negocio por darle un nombre porque el objetivo o el fin ya lo tienen planteado en sus actividades diarias solamente sería ese vínculo negocio puesto en marcha y sentarse a formularlo creo que les pasa a ellos de esa manera también bien comisionados comisionadas sobre las 4 y 2 de la tarde procedo a enviarles me permiten solamente un momento para enviarles el correo con el cuadro de excel ricardo correcto hace poco entró la licenciada carmen patiño tienes el correo de ella para que le envíes lo que vas a enviar en excel vale gracias licenciada carmen patiño bienvenida a la mesa comisión de ambiente de la región central bien esperamos un momento a la licenciada carmen patiño solo dejaré compartir un momento para poder licenciada carmen patiño bienvenida bienvenida licenciada ahora si estaba el micrófono apagado está apagado el micrófono licenciada ahora si buenas tardes mi nombre es carmen patiño represento el sector cooperativo dentro del proceso consultivo del pacto y ahora que acabo de hacer un espacio en esta agenda un poco pesada pues quise sumarme un poco para para saludarles y primero desearles éxito y este pues acompañarles un rato gracias licenciada carmen quinto herrera te conozco si que bueno si de la juventud de sé que estuviste en un como un moligú creo el consejo nacional de la juventud exactamente gracias profesora qué gusto verla bueno estamos a la orden y pues haciendo un espacio para poder pasar por las mesas de trabajo sé que ustedes llevan un desarrollo muy grande este conmigo ya no le quito más tiempo porque sé que aquí el tiempo es poro pero estamos a la orden gracias profesora ver agua pues ver agua presente profesora gracias bien bueno comisionada comisionado profesora de todas maneras me gustaría en un hilo conductor en uno de los problemas de la propuesta de soluciones planteadas como un ejercicio los comisionados y comisionadas que brindaron aportes que fueron hilándose y permitieron hablar también de la presencia de una cooperativa como un enfoque o un punto de asociacionismo viéndolo primeramente como tejido asociativo para luego verlo como tejido social ¿no? en el en la en la en la en la en la en la justa dimensión un poco las bases que también cimentan al cooperativismo como tal eh y creo que se hicieron eh aportes desde cómo conducirla hasta cómo también validar las primeras personas que estuvieron sus sus fundadores hasta cómo la conducirían han sido muchos de los aportes pero entra en un momento muy bueno profesora por su vasta experiencia profesora y la recordamos claro que sí hice el ejercicio claro que la recordamos de CONALCOP de de todo el proceso el día internacional del cooperativismo y y demás profesora que gusto eh y se habla del cooperativismo como una fuerza y sobre todo para darle vinculación a la fabricación y a la presencia sobre todo en la parte artesanal en la cual en una de las propuestas de solución hablo específicamente me me hago me hago cita específica y disculpe no me gustaría citar algo si no lo tengo la siembra de plantas de fibra artesanales para que nuestros artesanos tengan garantizada la materia prima y puedan seguir elaborando sus artesanías elevando así la economía del área un poco el proyecto de formulación se vincula como un aporte idea o base a darle forma a través de una cooperativa así que creo que entre un momento preciso profesora para su acompañamiento y vista bueno a la orden en lo que le pueda contribuir voy a facilitarle mi correo para cualquier situación en la que a futuro pueda contribuirles muchas gracias para quizás para contribuir y conocer un poco más la hermenéutica que pretenden lanzar muchas gracias una muy buena alternativa realmente tenemos que empezar a priorizar y a buscar esos enfoques que nos permitan ser responsables con el ambiente y también puede dar la oportunidad a las personas para que puedan tener un emprendimiento gracias muchas gracias licenciada ahí le facilité el correo electrónico les voy a dejar mi teléfono por cualquier situación en la que le pueda contribuir muchas gracias licenciada el equipo ya el equipo ya sistematizó su teléfono y el correo electrónico y lo vamos a tener licenciada y no dude que cualquier consulta licenciada cae en muy buen momento licenciada porque de verdad el equipo de comisionados que tengo que decirle como representante del comité consultivo el equipo de comisionados y comisionados que tenemos en la comisión de ambiente además de que técnicamente profesionalmente están validados son del lujo así que también para que nos lleve el mensaje licenciada a todo el equipo técnico si como no realmente saludarles a todos nuevamente e indicarles que seguir una una ruta de trabajo en este en el tema ambiental y en la conservación ambiental es otra de las facetas que a mí me encanta por eso cuando fui a visualizar bueno hoy tengo tiempo voy a entrar a una comisión de mi interés ambiente definitivamente que sí con los jóvenes nosotros hemos trabajado de coclubes y creo que la profesora Anilca Bonchón en la regional del Meduca en estos momentos está haciendo una tremenda labor que también es otra de las áreas en las que nosotros nos va a tocar buscar incentivar porque son jóvenes preparando a jóvenes para que en el futuro sigan habiendo iguales o mejores profesionales de los que hoy integran esta comisión muchas gracias y éxitos licenciada no quiero profundizar mucho porque el tema del cooperativismo a mí me apasiona y no quiero quitarles mucho tiempo pero sí cualquier situación en la que crean que les podamos contribuir con mucho gusto las cooperativas son un buen para mí uno de los mejores las mejores formas de organización de las que busque realmente proveer equidad no igualdad sino equidad porque a veces no aprendemos a ser equitativos no aprendemos a hacer la diferenciación entre la igualdad y la equidad igualdad de derechos y equidad de oportunidades e igualdad de oportunidades y equidad en los derechos y el sistema pues tiene sus reglas claras que es una ventaja en estos momentos está visualizando la posibilidad de mejorar aún más las reglas tanto en la parte de fiscalización supervisión como en la de fomento entonces eso nos va a ayudar a tener un sistema más organizado y que podamos fortalecerlo si este país tiene una iniciativa organizativa responsable y la desarrolla adecuadamente del seguro que vamos a tener un futuro más próspero del que ahora tenemos vamos a construir una mejor ciudadanía vamos a tener una ciudadanía empoderada y que va a aprender a exigir sus derechos va a aprender a organizarse a ser resiliente en todos los temas esa importancia de la organización para visualizar el futuro bueno ya lo sigo no gracias le agradecemos sus palabras van en línea de dos aspectos construcción de política pública y atender prioritariamente las bases fundamentales que es crear capital humano y social creemos que la fórmula es fundamental pero en el desarrollo el tenerlo en cuenta es garantía de una política pública robusta y aplicable muchas gracias licenciada bueno comisionadas comisionados luego la participación de la licenciada Carmen Patiño del consejo consultivo del pacto bicentenario que nos acompañó en la mesa de ambiente les he pasado a su correo electrónico la hoja de trabajo para la sesión número 10 les pido por favor tal cual en seguimiento al ejercicio que hemos venido desarrollando hasta este momento de manera práctica y compartiendo la pantalla que se sirvan consultar la hoja Excel para que puedan hacer el vaciado de la información siempre recordándoles que estamos aquí atentos a cualquier pregunta o consulta sea cual sea por favor bien profesor Evidelio tenía consulta si quiero que aclaremos la parte de vinculación si lo cualificamos o eso va a estar cuantificado cuál es la posición que yo voy a tomar ahí para cuando revise el proyecto bien profesor si está bien bien profesor una pregunta la consulta desde el punto de vista de la cantidad de propuestas no de la cantidad de propuestas de solución o la vinculación según por provincias o si se puede hacer también más ampliamente o más abarcadoramente de la región central estaba viendo las vinculaciones relacionadas con lo central con lo de cada provincia pero también la relación problema solución propuesta o sea si 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 podemos ver esa parte de la vinculación primero trabajé la vinculación primero de la de lo que piensa el proponente o sea que como no podemos no lo tenemos para entrevistarlo sí saber si lo que él escribe corresponde a lo que verdaderamente él quiere porque a veces cuando veía las propuestas veía como que habían vacío pero cuando ya yo voy a ver la parte de las provincias los santos herreras y como te dice cocle ver agua entonces la parte vinculante de problemas con provincias si hay alguna vinculación para poder tener una unidad ahí que que bloquea hace un como un clúster que bloquea la y y en parte de la de la solución como se ve en las provincias entonces al final yo pueda tener así como usted decía bueno veo que en los temas de los santos con ver agua en todo ese contenido ya por arribita y analizado hay una cuestión muy vinculante entonces si era con el propósito de que podamos entonces unificarnos o comisionados para discutir los santos y ver agua o si de repente en otro nivel de propuestas me veo es vinculado por la metodología que se propuso con cocle entonces ahí es que yo estaba viendo cómo yo voy a tomar el martillo con la parte de vinculación bien creo que puedo compartirle si me permiten comisionadas comisionados había alguna participación más para irme a un excel para que podamos verlo de manera sugerida si Ricardo yo tengo una duda en las propuestas que vamos a investigar ahorita y buscando los problemas las soluciones yo sigo con educación ambiental o tenemos que ver todo o educación ambiental no solamente sería el problema asignado a cada uno creo que esta pregunta le decía una gracia me ayuda un poco a empezar a encauzar la consulta del profesor Evidelio bien para el momento de validación con todos los comisionados vamos a que cada uno termine de desarrollar el tema asignado y luego cuando tengamos armado con las devoluciones el cuadro excel o alimentado el cuadro excel vamos a hacer la validación con todos los comisionados y comisionadas con la revisión pertinente de cada una para poder validar y sobre todo ponernos de acuerdo en si va esta esta parte podemos modificar nos parece que esta parte puede ir de esta manera deberíamos ampliar un poco más aquí sabes que este puede ser un tope va a ser importante que recordemos que este ejercicio que hemos venido realizando con la asignación de cada uno de los temas es validando que anteriormente hubo un ejercicio en el que todos vieron cada uno de los temas y se hizo un ejercicio se necesitaba verlo de esa manera para que cuando fuéramos a verlo específicamente tuviéramos también relación con el universo de todos los problemas planteados bien por eso si no es ok es como para para mí misma o sea es para poder yo tener mi mente más clara primero yo tengo mi problema ahora yo voy a buscar la propuesta de solución de ese problema específicamente y la voy a dividir como tú nos acabas de dar el ejemplo correcto ok correcto claro pasando pasando muy importante pasando a hacer el ejercicio como les decía de ir a la a la propuesta al cuadro regional y validarlo ahí está el sugerido de cada uno en base a sus aportes pero ustedes pueden volver a leerlo y si les parece que no debía estar catalogado de esa manera ponen por favor su sustento recuerden que es un proceso totalmente dinámico y en el que ustedes validan todo el proceso siéntanse en libertad gracias con gusto profesor Sabina bien voy a proceder a un segundito nada más te robo un segundo no tranquilo yo tengo tala de árboles porque se fue la asignación que me hice la semana anterior correcto yo voy a estar enfocado ahí sí con tala de árboles a lo que ha aclarado Sabina ahora porque no hay mucho correcto sabemos para esta me asigna otro porque no voy a estar así tan ocupado ok todos los proyectos poco es eso o sea deforestación es una cosa bien profesor en este caso le solicitaría profesor en este primer momento hacer el ejercicio para tala de árboles y creo que en el momento de devolución profesor con gusto tomo su palabra para apoyar de los otros cuatro temas de los cinco del clúster del tercer nivel para vincularlo con el desarrollo de otro de los problemas para complementar ok perfecto excelente y gracias profesor por la anuencia bien voy a pasar a un a un excel solo déjenme abrirlo un momento y compartir para poder solo déjenme un segundo para buscarlo y a un a un a un a un a un Bien, como hace un momento les compartía en el ejercicio, bien, aquí están los 12 problemas planteados. Recuerden, Darien fue excluido por no pertenecer a la región central, pero yendo específicamente al ejercicio como tal, en el ejercicio que hicimos de reforestación, bien, para la parte de vinculación importante, recuerden como se hizo en el ejercicio y con las devoluciones que han hecho, la identificación de dónde proviene el problema o aporte planteado, fundamental. Bien, el abordaje profesor, como lo habíamos visto, creo que aquí entra la parte un poco que pueda ayudar. Importante que la formulación del problema propuesto que va a ir en cada uno de los Excel que les he compartido, para cada uno de los problemas planteados en tercer nivel, con las devoluciones realizadas, está formulada la propuesta de problema o aporte. ¿Qué? ¿Qué vendría siendo la que estoy subrayando o sombreando? Es importante siempre recordar que tenemos que mantenernos en el margen de las propuestas presentadas, en la descripción de propuestas desde Ágora para esta formulación. Bueno, el hecho de contar de primera mano y saber cuáles son las provincias que pertenecen, nos ayudan en primer momento a plantear tal cual el sujeto del problema. Bien, en las provincias de Coclelo, Santo y Veraguas, que son las tres provincias del plóster con el que contamos en este momento. Bien, en la dimensión presentada de región central estaba planteado con un comentario que hacía mención a la licenciada Sabina, el tomar y la reflexión de que estos problemas podían ser vistos como región central, porque lo tenían todas las provincias. En este caso, luego de corroborar que esta descripción o esta propuesta de solución pertenece a la búsqueda que hemos hecho para reforestación en la propuesta regional de soluciones que ya pueden hacerlo directamente con el filtrado que se ha propuesto con sus aportes. Entonces, si han verificado que cada una de las que está aquí tiene que ver con una propuesta de solución, recuerden ir mucho a la propuesta de solución que contemple reforestación. Bien, si cada una de las que está planteada aquí contempla reforestación. Luego hacemos la vista a la parte de la provincia de donde proviene o a donde fue destinada la propuesta de solución. Como tal y como vimos en la propuesta para reforestación en solución, están planteadas las cuatro provincias. Sí, pero en la propuesta de reforestación como problema o aporte solo está la provincia. Disculpen. Disculpen. Como vemos en el problema o aporte ya definido, solamente está contemplado COCLE, Los Santos y Veraguas. Tomando en cuenta el aporte que hicieron las comisionadas y comisionados en su momento, pasaría a denominarse en la región central. Reemplazando COCLE, Los Santos y Veraguas. Veamos el ejercicio. En la región central necesitan de un proyecto de reforestación que contemple la conservación de la biodiversidad, que contemple la siembra y cuidado de árboles y plantones con la organización de grupos para reforestar. Importante que les he puesto en rojo las dos palabras contemplen y les he dejado un poco las bases de los dos contextos, las dos situaciones con las que fueron planteadas y abordadas para, en caso de que quieran hacer replanteamiento de la palabra, reformular el verbo o el concepto como tal. También, siempre recordemos, estar dentro de la descripción de la propuesta de los aportes de agua. Bien, planteada de esta manera, entonces sí podemos vincular todos estos aportes de reforestación que están aquí. Bien, porque todos estos aportes de solución pertenecen a la región central, contemplando las cuatro provincias de la región central, COCLE, Los Santos, Herreras y Veraguas. Bien, si la vinculación es para una provincia, cambia en el ejercicio. Bien, permítame. Déjenme ir atrás con el ejercicio. Bien, ahí mantenemos aún el original. Bien, veamos para. Veamos un ejercicio único. Bien, aquí podemos ver turismo ecológico. Turismo ecológico, la reformulación está aquí planteada. Ok, luego buscamos en las propuestas regionales de solución, el filtrado, siempre validando previamente, para turismo ecológico. Como vemos, aparece una sola. Tomaríamos esa única, pertenece a COCLE. Y en el ejercicio deberíamos vaciarla en este lugar. Bien, luego hacemos el ejercicio número dos, como lo vimos en esta parte. Disculpe, que se corrió. Veamos la puerta número dos. Recuerden que es basada en las propuestas de solución que aparecen a mano derecha y que debemos resumir su aporte. En este caso, la solución planteada, las soluciones planteadas. Bien. En este caso, la vinculación, tenemos que verificar de dónde proviene agora. El código para turismo ecológico planteado, recordando el ejercicio que realizamos. Podemos quitar o volver a seleccionar todas las propuestas regionales. Insertamos el código para turismo. Bien. Permitamos un momento. Podemos buscarlo directamente. Bien. La propuesta proviene de Herrera. Bien. Provincia de Herrera. Regresaríamos a nuestro cuadro Excel. Si fuese el ejercicio que en este momento haría. Y validamos que dónde proviene nuestro aporte regional. de solución filtrando nuevamente para retomar el ejercicio y el naturismo ecológico y validamos que proviene de Cocle en este caso a la hora de la vinculación las provincias no se encuentran como tal cabe como comisionados y comisionadas el hecho de dejar un aporte o una observación de que pueda ampliarse pero en el ejercicio tendría que ponerse no se cuenta con un aporte o una propuesta de solución desde las propuestas regionales bien y en ese caso el ejercicio siguiente sería desarrollar en base a la propuesta planteada para turismo ecológico el ejercicio que vimos para la acción número 3 solo que no se vincularían por no pertenecer ambas a las dos provincias señaladas tanto de propuesta como de destino en la formulación de la misma profesor Evidelio si Ricardo me puedes apoyar con alguna codificación diferente arriba de los Excel porque tengo una cantidad de Excel y quiero seguir cuando lo busco me doy cuenta que ahora tú tienes sesión 10 definitivamente no sé si es recibido por correo pero creo que sí me mandaste y yo no yo nada más tengo problemas propuestas ambiente central de prestación central hay otras pero no tengo como viéndolo arriba en la banda verde donde yo me guío cuando lo voy a buscar quiero buscarlo tan rápido como lo sacas tú bien sería aquí profesor por lo menos están acá abajo el código para serían acá profesor por lo menos bien acá como ven están los cuadros ya insertos pero por el tema de códigos la búsqueda bueno la búsqueda un poco sugerida sería la búsqueda de código acá el agora y se busca en cada uno de los vaciados cuando me cuando me refiero a cada uno de los vaciados es ya sea si es problema o código agora acá problema código agora y en propuesta regional es la propuesta regional tesoro sí no sé profesor si pude si pude aportar un poco más o cuando ya tienes cuando ya tienes la construcción total de la sesión nos las nos las envías por correo ese es el que yo guardo ese excel entonces ese es el que trato de traer para seguir el que tú comienzas aquí a explicar bien igual en este momento profesor el ejercicio sería irnos nuevamente a lo que les he comentado porque siempre en cada sesión tenemos las devoluciones y en la siguiente sesión entonces hacemos el ejercicio que lo propuesto sería tener devolución de este ejercicio de hoy porque con los insumos con los que ya contamos podríamos estar hablando de propuestas de preacuerdo en firme para la próxima sesión ok si ya ya vi el seguimiento abajo en la banda que me cuesta porque tengo la banda de la misma plataforma correcto entonces me tapa cuando tú estás entonces sé lo que la banda negra no la puedo quitar está instalada ahí exactamente donde tú estás haciendo problemas código está rechazo sí, sí está ahí yo me estaba guiando arriba y tú estabas siguiendo abajo correcto déjeme ver un momento profesor creo que aquí déjeme acomodarlo un poco no se preocupe ahí creo que puede verlo sí, se ve mejor bien sería entonces la guía con cada uno de ellos propuesta nacional reforestación educación ambiental incentivo económico estela de árboles y turismo ecológico bien bien comisionados comisionadas profesor Evidello tienen alguna consulta adicional por favor la que sea y nos tomamos el tiempo que sea necesario lo que queremos son es un producto acuerdo y preacuerdo lo más robustos posible una pregunta era que como en alguna sesión explicaste que a finales de junio se tenía la expectativa de concluir yo creo que estamos hablando del trabajo que hacen los comisionados si en algún momento vamos a estar reunidos todos los comisionados precisamente hablando de de la de los aportes agora versus todo el proceso que se le ha hecho bien correcto cada uno bien cada uno de los cuatro problemas de segundo nivel que van desde conservación deforestación limpieza y agua como tal cada uno de ellos y desechos eh antes de llegar a los preacuerdos entre preacuerdos y acuerdos todos tenemos que encontrarnos para que para pasar a la parte de acuerdos en la cual la única manera de validarlos y formalizarlo es que estén diez comisionados para convertirlos en acuerdos formales para subir a la plataforma agora a que sean validados también en una segunda vuelta por la ciudadanía y si hay alguna devolución regresen para ser nuevamente revisados eh las sesiones profesor van a ser hasta agosto como tal van a ser mayo, junio, julio y agosto las propuestas como tal de las sesiones de la comisión de ambiente pero nosotros eh para la otra sesión con la devolución y los términos que tomemos en este momento debemos estar en capacidad claro tomando en cuenta las devoluciones y los tiempos de devolución de hablar de preacuerdos para esperar solamente el momento de los días comisionados para validar los acuerdos y seguir con el siguiente problema con el problema número dos de los cuatro problemas que están planteados gracias como no como soy profesor Evidelio igual profesor Evidelio voy a compartirle a todo el equipo voy a armarle un un powerpoint con cada uno de los momentos como han sido y voy a compartirlo en un correo o lo puedo compartir el día jueves con envío el mismo día jueves para que veamos cómo han sido los momentos de construcción si les parece bien comisionadas comisionados siendo las cuatro y treinta y ocho por favor nos vamos con un ejercicio de cuarenta y cinco minutos para hacer un ejercicio preliminar con la hoja excel la hoja de trabajo de la sesión número diez lesbía a qué hora estaríamos de regreso y te agradezco el micrófono cuánto tiempo vas a tomarlo son las cuatro treinta y ocho cuarenta y cinco minutos cuarenta y cinco ya te digo cuarenta cinco y veinticinco si no me equivoco correcto cinco veinticinco cinco cuarenta redondeja cuatro cuatro cuarenta bien hagamos hagamos algo como un punto intermedio para tener un compartir de regreso regresemos a las cinco y treinta del ejercicio como como tal bien disculpen cinco veinticinco del ejercicio como tal bien comisionadas comisionados quedamos atentos a cualquier consulta cualquier interrogante saben que estamos por medio tanto de pregunta por el chat estamos también por whatsapp y por el chat de la plataforma microsoft teams nos vemos de vuelta comisionados cinco y veinticinco gracias gracias Gracias. 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 La primera. Ricardo. Ricardo. ¿Me escuchas? No. Tu micrófono está apagado. Le escucho, profesor. Ok. Pensé que me estabas conversando porque no te escuchaba. Este. Estoy inquieto porque los dos proyectos ahí de talas de árboles, uno es de Los Santos y otro es Veragua. No dice nada. Si quieres los árboles. Sí. Sí, profesor. Se los entregamos ahí y le mandamos a ver qué opinan. Porque yo yo. Entonces hay una que dice que el de Los Santos dice que carece de talas de árboles. Entonces pareciera como que no hay problema. Pero debe ser que ese se escribió carece. A lo mejor no se sabe qué pasó ahí, pero no creo. No creo que haya puesto que carece de talas de árboles, o sea que no hay problema. Bien, profesor, en ese caso, en el reiterativo, sabemos que los aportes de agora vinieron de diferentes ciudadanos. Sí. Que muchas veces vaya lo variado de cada una de las composiciones geográficas de los entornos y demás hacía que muchas veces el pensamiento o el sentir la problemática no alcanzará muchas veces a ser claramente planteado. Y bueno, creo que ha sido lo fundamental en el proceso de respetar tal cual es la propuesta. Y sí, profesor, con las dos parcelas, Ricardo, si en ahora está la información de él, si había que ponerla porque yo puse uno en ahora un proyecto de hacer un puente entre el conocimiento. Fue el �irio. Y 8 u所以呢. Sonido. Make sao. Unokee. Normalmente nutricamos. Today.